Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te vea sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me va a esperar un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me va a estar en un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte A tu jevo, avísale que este fin de semana La pasas con todos tus panas y no con él Yo no juego, avísale que le encontré reemplazo Y que espere pa' un rato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me va a estar en un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me va a estar en un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Solo me va a recuperarte Solo me va a recuperarte Y ese cabrón no va a recuperarte Y ese cabrón no va a recuperarte